La serpiente me engañó y comí Ciertamente se siente que está desnudo Pero a pesar de todo, Dios no nos abandona Dios viene, Dios viene a nuestro encuentro El hombre procura esconderse de Dios Pero el Señor igual no nos abandona, queridos amigos A esto nosotros le llamamos la misericordia Ante esta injusticia que hemos cometido con Dios Porque no cumplimos nuestra palabra, nuestra alianza Sin embargo, Dios nos pasa la mano Y nos vuelve a preguntar ciertamente ¿Qué has hecho? Pero ¿por qué nos pregunta, queridos hermanos? O nos pregunta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? Entonces ahí viene nuestra respuesta, queridos hermanos Pero esta es una pregunta retórica Que cada uno de nosotros hoy tiene que responder al Señor ¿Dónde estamos ante el Señor? Nos hemos bautizado, decimos que somos cristianos Es decir, vivimos bien comunidad, queridos hermanos Eso es lo que el Señor hoy en realidad nos está diciendo con esta pregunta ¿Dónde estás parado? ¿Quién eres tú? Entonces, queridos hermanos, con esta lectura Vamos a poder reflexionar en el día de hoy Durante estos días Ante esa gracia tan linda que el Señor hoy nos vuelve a ofrecer Que es su misericordia Para que podamos salir de esta situación No neguemos Porque nosotros nos hemos equivocado Y nos equivocamos continuamente San Ireneo de León decía que solamente podemos salir del pecado Cuando nosotros aceptamos Y entonces, si nosotros decimos y asumimos eso Podemos comenzar una vida nueva Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!